Hola amigos de Youtube hoy les traigo unas cosas que no sabías sobre el espía que participó en el ataque de Pearl Harbor Comenten y suscríbanse ayúdenme a seguir En los primeros días del aturdimiento tras el 7 de diciembre de 1941 La mayoría de americanos creía que sólo una vasta red de espías japoneses podría haber proporcionado la información que había hecho que el ataque sorpresa a Pearl Harbor fuese tan preciso y devastador Pero en realidad, la información sobre Pearl Harbor que tenían los japoneses provenía, en su mayor parte, de datos que siempre habían estado disponibles Parte de la información fue extraída de mapas publicados, parte fue reunida abiertamente bajo las narices de turistas y pasajeros de barcos El único espía japonés en Honolulu era un hombre llamado Takeo Yoshikawa, un alférez de la marina de 25 años de edad asignado al consulado local en 1941 Su labor consistía en comportarse como un diplomático mientras vigilaba las actividades diarias de la flota estadounidense en Pearl Harbor El método de Yoshikawa era muy sencillo De día salía resueltamente como cualquier turista, en pantalones informales y camisa hawaiana y por lo general acompañado de alguna mujer atractiva A veces recorría la isla en taxi, a veces paseaba delante del puerto en un barco de turistas En una ocasión se tendió sobre la hierba en el airfield para observar unas maniobras aéreas del ejército En otra ocasión alquiló una avioneta y sobrevoló la isla, conversando jovialmente con su compañera mientras sacaba fotos de las bases aéreas y las instalaciones navales De noche Yoshikawa frecuentaba un salón de té en una colina sobre pear la árbol Flirteaba con las camareras japonesas, bebiéndolo bastante para parecer algo ebrio y relajado pero no lo suficiente para ser desagradable Y durante todo el tiempo mantenía abiertos los oídos por si algún cliente se iba de la lengua El propietario, que no conocía las verdaderas intenciones de Yoshikawa, le dejaba dormir la mona en una habitación libre desde la que tenía vista al puerto Todas estas actividades parecían tan inocentes y triviales que no despertaban la menor sospecha Pero cuando Yoshikawa se levantaba por la mañana, tomaba notas y dibujaba planos de memoria Luego los entregaba al cónsul general, que los enviaba semanalmente a Tokio Allí, otros oficiales de inteligencia japoneses marcaban los planos y construían maquetas de la base americana Cuando los pilotos japoneses atacaron Hawa y el 7 de diciembre, tenían sobre el regazo fotografías aéreas y mapas que detallaban sus objetivos Basados en datos reunidos de las fuentes disponibles o facilitados por Yoshikawa Takeo Yoshikawa nunca recibió reconocimiento oficial por sus servicios A pesar de que él siguió trabajando para la inteligencia naval durante el resto de la guerra Cuando la guerra terminó y Japón fue ocupado por fuerzas estadounidenses, tuvo que ocultarse disfrazado como un monje budista Por miedo de ser procesado por su papel en el ataque de Pehar Larbor Volvió con su esposa con quien se casó poco después de su vuelta de los Estados Unidos cuando los americanos se marcharon En 1955 abrió un negocio de golosinas, pero fracasó por su papel en la guerra Los japoneses culparon a Takeo de la misma Ellos me culparon de la bomba atómica, declaró con lágrimas en sus ojos Cada día ella se inclina ante mí, sabe que soy un hombre de historia Extracto de Tome Mezema on the Sad Life of Pehar Larbor Speed Takeo Yoshikawa Durante años los estadounidenses, que no sabían su nombre le blasfemaron Muchos japoneses le odiaron por conseguir que su nación se implicara en una guerra perdida Unos hasta le culparon de las bombas atómicas que se arrojaron en Hiroshima y Nagasaki Yoshikawa, uno de los espías más afortunados en la historia registrada No ha recibido ningún premio, ningún honor, ni siquiera una pensión del gobierno japonés que él atendió también Cuando le encontré él no tenía ningún trabajo y vivía como un vagabundo en la isla Shikoku de Tokio El famoso espía murió hace varios años en una clínica para ancianos en Tokio Solo y sin honores excepto su vieja esposa Etsuko que le había mantenido durante años vendiendo seguros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!